Hola, soy Quique de la sidrería La Posada y os presento las carrilladas de cochinillo al Pedro Ximénez. Es un fondo de cebolla con champiñón y zanahoria, luego sellamos con un poquito de harina las carrilladas y las freímos. Lo metemos en salsa con un poquito de tomatito y hacemos la cocción sobre ello. Bueno, nada más que deciros que estamos aquí en San Fernando de Henares y que os invitamos a que vengáis y probéis nuestras tapas. Gracias.